El Ayuntamiento de Marbella tiene previsto finalizar en dos semanas el asfaltado de más de 30.000 metros cuadrados de superficie de viales en Nueva Andalucía. La alcaldesa doña Ángeles Muñoz, acompañada por los ediles de obra Diego López y del distrito Cristóbal Garre, ha señalado que estos trabajos que se acometen en la actualidad en la avenida Valle Inclán se enmarca dentro de un ambicioso plan para todo el municipio que cuenta con una partida de 3 millones de euros. Hoy estamos en Nueva Andalucía porque, como saben, y se ha estado haciendo además durante estos cuatro años, incluida la pandemia, se ha hecho un gran esfuerzo para el mantenimiento de urbanizaciones, barrios y en este caso concreto con todo el plan de asfaltado. Un plan de asfaltado que en la zona de Nueva Andalucía va a dar salida a 33.000 metros cuadrados de asfalto. Son viales con una gran longitud, viales que tienen mucho tránsito de vehículos y que, por lo tanto, cada cierto tiempo se tienen que ir acometiendo. Aquí saben que se ha hecho dentro del plan de urbanizaciones, se ha hecho una apuesta importante porque Nueva Andalucía tiene una intención y además una población que yo creo que necesita dentro de ese plan de urbanizaciones que una partida se concentre aquí, en concreto donde estamos, como saben, y en este caso es la calle Vallinclán, pero también se está haciendo simultáneamente avenida del Prado, que saben que es una de las avenidas más amplias y más extensas que tenemos en el término municipal. Se va a hacer también avenida de los Girasoles y algunos viales, bueno, pues hasta seis puntos concretos, pero con unas dimensiones, bueno, pues hasta 33.000 metros cuadrados de asfalto. El objetivo es que de los tres millones de euros que el ayuntamiento destina a este plan de asfalto, pues que se haga conjuntamente con las juntas de distrito, con las delegadas de cada uno de los distritos y con los concejales que están al frente de esos distritos, en este caso mi compañero Cristóbal, marcan las prioridades. O sea, lo que Diego, dentro del estupendo trabajo que está haciendo, es una planificación previa para que se pueda ir acometiendo y para que no sea una actuación puntual. Ustedes saben que este ayuntamiento ha estado haciendo planes de asfalto de manera periódica. No se entendería de otra forma teniendo en cuenta la extensión que tiene Marbella, San Pedro, Nueva Andalucía y Las Chiapas. Y por lo tanto, bueno, pues estamos satisfechos de ver cómo va evolucionando, de qué se está haciendo en el tiempo que entendíamos que era más acorde con el volumen de personas que nos visitan, que es precisamente los meses de diciembre y enero, e iremos presentando el resto de los distritos a lo largo de las próximas semanas. En este momento yo creo que el plan se terminará, pues aquí concretamente en Nueva Andalucía estarán, ¿cuánto tiempo? ¿Dos, tres semanas? Sí, un par de semanas y terminamos aquí. Y terminan aquí, pero son equipos que no es solamente el de Nueva Andalucía, sino que de manera simultánea se está haciendo también en otras partes del término municipal. ¿Alguna otra pregunta que queráis de algún dato técnico? ¿De qué? Para saber si hay alguna solicitud, alguna novedad. ¿De ayer? De ayer. Bueno, como saben, se ha mantenido todo el dispositivo. Después del incendio que se originó en el puerto de La Bajadilla, estuvimos en contacto con los responsables de la APA. Yo tuve la oportunidad de hablar, pues tanto con la delegada como el propio director de la APA y evidentemente la preocupación suya era que el fuego no se extendiera a los 500 barcos que están en La Bajadilla, lo cual hubiera supuesto una dimensión del problema muchísimo mayor, porque estamos hablando de un enclave justo en el centro de la ciudad. Afortunadamente, como les digo, se mantuvo tal como estaba previsto hasta esta madrugada en labores para que pudieran rebajar temperaturas y sobre todo para que hubiera un retén que no supusiera que cualquier racha de viento avivara nuevamente el fuego. Se ha mantenido según lo que tenía previsto el cuerpo de bomberos y yo reitero la rápida intervención que se ha tenido, porque cuando tengan ustedes la oportunidad de poder ver las circunstancias y la magnitud de ese incendio donde estaban entre 80 y 100 embarcaciones, según los últimos datos, en una de las naves a diferentes alturas con el material que rápidamente, bueno, pues saben, arde porque estamos hablando de gasolina, estamos hablando de fibra de vidrio, estamos hablando de materiales muy rápidamente inflamables, hubiera sido una magnitud teniendo en cuenta el resto de los barcos del puerto de La Bajadilla y la propia flota pesquera, ¿no? Afortunadamente nada se ha visto afectado, solamente, claro, solamente, ya les digo que cuando vean ustedes la magnitud se darán cuenta del por qué tuvieron que estar esos 30 efectivos acompañados del resto de las, tanto protección civil, policía local, incluso día, para poder estar al frente de esas labores. Ya desde aquí, todo según lo que la tarde-noche de ayer les pude informar, han estado hasta esta madrugada y se mantienen esas condiciones. Ahora me imagino que serán las labores, pues de la investigación que tengan que llevar, las que vean cuál ha sido el origen, que en un momento podía haber sido algún chispazo fortuito porque se empezó en la zona del taller, tendrán que ser ahora mismo los que van a llevar a cabo la investigación los que determinen el origen de ese fuego y los que determinen la magnitud económica. Pero afortunadamente no ha habido que lamentar ninguna otra desgracia personal y creo que incluso los propietarios de Marina Marbella lo que más me dijeron ayer cuando estuve con ellos era precisamente eso, que dentro de lo que la desgracia, porque muchas de las embarcaciones incluso tenían un gran valor sentimental para ellos, afortunadamente solamente era daño material y no ningún otro daño, ni siquiera me comentaban que incluso a la perra que tenían allí, que era la que cuidaba, la pudieron desenganchar, pudo saltar y por lo tanto no ha habido que lamentar absolutamente ninguna desgracia más. Sí, lo que les comenté, me estaba diciendo los dos puntos de sutura que le tuvieron que dar, como les comenté ayer a nuestro bombero, que en cualquier caso y aun cuando se había producido ese corte, esa incisión, siguió al frente de las labores de extinción, esa es la profesionalidad. ¿Estaba cerrado Marina Marbella cuando empezó o se estaba trabajando dentro? No, bueno, había una, a nosotros nos alertaron los propios trabajadores de Marina Marbella, no, estaba, creo que había alguien de mantenimiento y una de las limpiadoras. Sí, yo si le quiere hacer una pregunta con respecto al plan de asfalto, las calles elegidas, las calles paseos, plazas, etcétera, son por reclamaciones de los vecinos, por análisis de los técnicos municipales, una clave de las dos cosas o cómo se ha... Pues yo creo que lo dice usted perfectamente, se dan las dos circunstancias, por un lado los propios vecinos, las comunidades de vecinos que reclaman la propia inspección que hace la propia tenencia, la tenencia de alcaldía en este caso, de cada uno de los distritos y las propias reclamaciones que hacen las juntas de distritos, yo creo que en este caso se consensúa, se ven cuáles son las prioridades y a partir de ahí se establece, pues en este caso son tres millones de euros los que están dentro del plan de asfalto y se ven las prioridades porque como les digo, es algo que no es puntual, sino que se hace de manera periódica y lo que ahora mismo se repasan unas calles, el próximo año serán otras las que puedan tener ese plan de asfalto. Entiendo que han empezado en esta calle, ahora se ha empezado con esta. Bueno, hay otras que ya están terminadas, yo creo que Vallinclán estaba terminada, la avenida del Prado se está ejecutando ahora y... Sí, sí, la avenida del Prado. Y la avenida Los Jasmines, unidos que también se van a asfaltar, serán yo creo que de manera inmediata, ¿no? Pues muchísimas gracias.